El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, dio a conocer que al concluir el proceso de preinscripciones este viernes, no se registraron mayores contratiempos en los planteles escolares. Se concluyó el proceso de preinscripciones en las más de 7.800 escuelas de educación básica en el Estado con normalidad, en las cuales se contará con la capacidad suficiente para atender la demanda educativa que se presentó en el ciclo escolar 2019-2020. De esta manera se detecta la demanda de espacios y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se prevén los recursos docentes y de infraestructura necesarios para atender a las niñas potosinas. Además, indicó que los resultados de este proceso se publicarán el 28 de febrero. Para los alumnos que no alcanzaron durante el periodo de preinscripciones un espacio en la escuela solicitada, existen alternativas que garantizan la calidad educativa en otros espacios y se ofrecerán alternativas a los padres de familia.